Ok, bueno, la malaria, también conocida como paludismo, es una afección parasitaria muy caracterizada y muy conocida en nuestro país, considerando que nuestro país tiene una historia importante de malaria. Es más, es importante también mencionar que la malaria en la década del 60, del 70, ha jugado un protagonismo muy especial en nuestra comunidad, porque muchísimos de los departamentos que tenemos tenían alta prevalencia de esta enfermedad, por lo tanto se constituía en un problema de salud pública y fundamentalmente un objetivo del país ha sido el de la erradicación, un objetivo que no ha podido ser cumplido. Naturalmente es un objetivo muy ambicioso, considerando que la última epidemia que hemos tenido alrededor del año 99-2000, con cerca de 9.964 casos, es un impacto importante para la salud pública. Y también si miramos retrospectivamente, podemos ver que la historia de malaria en Paraguay ha sido muy importante, teniendo registros de la primera epidemia aproximadamente en los años 1935-36, durante el periodo en el cual se desarrollaban previamente las guerras del Chaco y otros episodios importantes en el país. Después de la década del 60-70 hemos tenido también epidemias importantes y hoy en día estamos con un programa de eliminación de la malaria. Es muy importante destacar que nuestro país ha estado disminuyendo sistemáticamente el número de casos en los últimos años. Y en este sentido es importante destacar que es de sobre una línea de base de cerca de 10.000 casos, el año pasado hemos tenido 27 casos, de los cuales 18 han sido importados y 9 autóctonos. Y este año estamos teniendo 6 casos notificados, entre los cuales 5 son importados del África y del Brasil y tenemos un solo caso considerado autóctono. Es más, este caso creemos nosotros que es una recaída, pero de todas formas una cuestión de transparencia en los números y para que no existieran dudas lo consideramos como un caso nuevo. El sistema de vigilancia está funcionando bastante bien, seguimos fortaleciendo nuestros voluntarios. También es importante destacar que el perfil del paciente palúdico ha cambiado. Entendemos nosotros que aquel paciente tradicional que vive en una choza, en condiciones precarias, que tradicionalmente era conocido como paciente palúdico, hoy en día está girando un poquito el entorno hacia otro tipo de perfil, gente que no es de esas características, pero que están entrando en territorios donde ofrecen ciertos riesgos. Y ahí tenemos que mencionar que hay que tener cuidado con el tema del ecoturismo, con el tema de la construcción de nuevos caminos y la construcción de nuevos asentamientos también. También es importante destacar que el CENEPA fue creado en el año 1958 y justamente se crea esta institución del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo para poder hacer frente a una epidemia a la cual el país estaba sometido. En esas condiciones fue creada esta institución y es importante mencionar que el esfuerzo de los funcionarios de esta casa ha sido muy relevante porque gracias a ese esfuerzo se ha conseguido que en el Alto Paraná puedan construirse una de las represas más grandes del mundo. Y esa zona ha sido habitable gracias al esfuerzo mancomunado de la comunidad pero donde el CENEPA ha tenido un gran protagonismo. Recordemos que esa situación es parecida o similar a la que acontecía ya por el año 1900 cuando se construía el Canal de Panamá y fallecieron muchas personas por fiebre amarilla, dengue y otras enfermedades típicas de las zonas boscosas. Y por último es importante también destacar que Paraguay anticipadamente está cumpliendo con su compromiso de llegar a las metas del milenio y para eso tenemos que tener una reducción del 50% de los casos para el 2015. Sin embargo, con las estadísticas que estamos presentando y con un sistema de vigilancia activo y fortalecido nos estamos anticipando al cumplimiento de esas metas y con mucho esfuerzo nos estamos proponiendo mantenerlas.